El amor llega, no es la primera que llega al cuerpo, sino a la que llega al corazón Desde la habitación del alma, para ti amor Hoy me siento arrepentido por todo lo que pasó Perdón, perdón, perdón Hoy me siento arrepentido por todo lo que pasó Me siento arrepentido amor Perdón, perdón, perdón ¿Cómo describir lo que ahora estoy sintiendo? Sabiendo que por mi culpa tú has pasado sufrimientos He sido un tonto, he sido un cruel y un malvado, al tratar de esta manera a la mujer que me ha amado Y yo con mis deseos, desenfrenado, buscando en otras mujeres lo que tú siempre me has dado Amor, cariño y hasta mis hijos, por esto es mi canción, hoy me siento arrepentido Confundible eres, alta, esbelta y hermosa, la manchita de tu cara te hace ver como una rosa Y volviendo al propósito original de pedirte mi disculpa por haber actuado mal Muchas lágrimas tus ojos han destilado y a pesar de todo esto permaneces a mi lado Has soportado mis pleitos, mis infidelidades, mientras tú desvelada orando que nada me pase He sido un tonto, sí, hierro al hormito y te arrodillo estoy Pidiéndote a gritos que me perdones por mi necedad y por soportar este necio con toda su maldad Hoy me siento arrepentido por todo lo que pasó Perdón, perdón, perdón Hoy me siento arrepentido por todo lo que pasó Perdón, perdón, perdón Yo no entendía el plan de Dios que te ha puesto de mi lado como una bendición Para tener una familia muy ejemplar hoy prometo vida mía que por siempre te voy a amar Si tan solo pudiera decir lo que estoy sintiendo te diría que como un loco te estoy queriendo Te estoy amando créeme que la verdad estoy cansado de mentir y de tanta falsedad Amar es elegir una persona de tanta de este mundo Puedo ver diez mil mujeres pero a ti no te confundo A ti no te confundo amor Te amo Ahora seré un padre muy ejemplar Me sentaré a la mesa con mis niños a morzar Regalaré amor También cariño más todo el tiempo perdido que no he estado con mis niños Devuelveré las horas que conmigo han perdido Créeme que mi canción hoy me siento arrepentido Hoy me siento arrepentido amor Hoy me siento arrepentido Hoy me siento arrepentido por todo lo que pasó Perdón, 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 perdón Gracias amor por ser como eres Me siento arrepentido arrepentido por todo lo que pasó Perdón, 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 perdón Gracias.